Nuevas disposiciones fueron brindadas por el COET y a cargo del Gobernador. Figuran varias de ellas que buscan adelantarse a lo que significa la segunda ola que se vive en el país y en Tarija. Priorizar las gestiones ante el Gobierno Nacional para facilitar y acelerar el abastecimiento de algunos medicamentos para la atención de pacientes, especialmente en el área de terapia intensiva. También hemos establecido que se va a ampliar la capacidad de internación del Hospital de San Antonio en la ciudad de Tarija, por parte del Gobierno Municipal, que está entregando en las próximas horas equipamiento e insumos que van a fortalecer el trabajo que se está realizando en este lugar. Se va a disponer también la ampliación de la capacidad de testeo y diagnóstico, para lo cual el Gobierno Municipal de Tarija está contratando 150 personas, entre médicos, enfermeras y personal de apoyo para la salud, que van a ser los encargados de realizar todo el trabajo de rastrillaje. Asimismo, el Gobierno Departamental coadyuva con pruebas rápidas que deben ser aplicadas de hecho en el personal que se encuentra en primera línea. El Gobierno Departamental está entregando 5.000 pruebas rápidas para el testeo del personal de salud, del personal policial, de la población vulnerable. También vamos a disponer, a través de la policía, las Fuerzas Armadas y todas las instancias que tienen que ver con el control, la masificación de los controles de campañas y actividades de persuasión, de comunicación y educación para el cumplimiento a las medidas que ya están establecidas por el COE. Finalmente se realizarán operativos de control, tomando en cuenta la suspensión de todo tipo de fiestas, esperando que esto sea cumplido por la población, ya que los desmanes de las fiestas de fin de año están pasando factura en las últimas semanas. Vamos a disponer la ampliación de los operativos de control e intervención a objeto de evitar la realización de fiestas públicas y privadas y el funcionamiento de locales en aquellos municipios que hayan establecido las prohibiciones para el caso. Vamos a trabajar en el marco de nuestras competencias para sostener también reuniones de esta instancia operativa con el Tribunal Electoral Departamental a objeto de poder intercambiar información y criterios respecto a todo el proceso electoral que se está llevando a cabo y a la información que maneja el órgano electoral para poder llevar adelante el proceso en las actuales condiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!